Obtener la licencia ambiental para explotar oro en el corregimiento Pueblo Nuevo de Pensilvania, Caldas, es la meta de empresarios españoles. En el territorio conseguido para explorar abarca 357 hectáreas, ubicadas en la vereda Guayaquil de dicha localidad. Durante los estudios de impacto ambiental se ha hecho un inventario de las condiciones de flora terrestre y acuática como lo exige Corpo Caldas. Lo que sigue en el plan es realizar estudios hidrológicos y socioeconómicos de donde saldrá el plan de manejo ambiental. Según la funcionaria consultora del proyecto, la extracción del material se hará por medio de explosiones diarias para mover la roca del yacimiento y trasladarlo a la planta para su procesamiento. En cuanto al proceso de decantación, este no llevará cianuro sino material biológico descubierto para su separación. Con relación a los sedimentos generados por dicha extracción, estos irían a una laguna donde lo recibe una planta de tratamiento de residuos para volverla a la quebrada La Morena sin contaminarla. Este proyecto podría generar 42 empleos directos, teniendo en cuenta que la mano de obra no calificada será de las veredas aledañas.